Evangelio de hoy, lunes 1 de enero de 2024, primera lectura, lectura del libro de los números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo, Di a Arón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad. Y los pueblos, tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad, tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que todos los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios. Y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Segunda lectura Lectura de la Carta a los Gálatas Capítulo 4 Versículos del 4 al 7 Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino Hijo. Y siendo Hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 2 Versículos del 16 al 21 En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuántos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias por ver el video.